Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Y hoy es otro episodio, ya ustedes saben, de pacotillas Abriendo cajitas, lo que me mandaron, lo que me compré Lo que a ustedes les gusta Así que vamos a empezar en materia Oye, ¿ya tú me estás siguiendo en las redes sociales? Tengo Twitter, Instagram y Facebook Así que corre para allá para que veas todo lo que pasa en mi día a día Y así no me extrañas tanto Vamos a empezar con esta cajita que tengo por... ¿Cuál empezamos? ¿Cuál empezamos? ¿Cuál empezamos? ¡Por acá! Es de Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana Y como pueden ya darse cuenta, son unos lentes Y ustedes saben que yo estoy muy, pero que muy en la onda esta de los lentes así como unos gaticos Y estos que me encontré me gustaron muchísimo Miren qué lindo ¿Qué les parece a ustedes? A mí se me parecen mucho a otros que yo tengo Pero estos me gustaron mucho porque miren qué bonito el detalle Parecen como unas olas de mar Y seguimos con mi adorado y amado Gucci Vamos a ver qué tenemos por acá Ay, yo sé que este haul a ustedes les va a gustar Yo sé que les va a gustar Miren estos zapaticos que me compré Y estaba en la necesidad de unos zapatos negros cerrados Porque siempre uno necesita unos zapatos negros para salir, para un evento Pero yo no quería que fueran tan, tan como de señora Así que los cogí con este strap que está por acá Yo los encuentro que son como clásicos Pero a la misma vez divertidos y juvenil Ustedes me dirán en los comentarios si acepté o si fue un total fail Igual son súper cómodos Así que los voy a usar hasta para buscar el pan Y se pueden fijar que son negros completamente Pero justo al lado, la abejita es azul oscura y rojo en el medio Así que nada, arriesgate con la moda Y seguimos con esta cajita que está por acá Oye, tuve que esperar bastante por esta cajita Pero al fin, al fin llegó Y es una cajita donde voy a empezar a poner todas mis pestañas postizas Así mismo, para no parecer una gatita pelada Miren qué bonita está Esta cajita la pueden tener en una página que se llama Lily Lashes Ella para mí es súper que huele lo que es las pestañas postizas y todas estas cosas Y miren todo lo que trae el kit Aquí tenemos una que se llama Mink Miami Tenemos para poder ponérnosla Tenemos la tijerita, la gomita con la que nos vamos a pegar las pestañas Y este rizador Y espérense porque abajo hay más, te manda más Y déjenme decirles que para todo lo que tiene, yo creo que está en buen precio Yo no recuerdo muy bien, pero no cuesta más de 300 dólares Si no, mal recuerdo Y lo mejor de todo es que estas pestañas las puedes usar cada una de ellas Como 20 veces Así que, dinerito sí te ahorras y de buena calidad Oye, me mandó más pestañas Miren, aquí me mandó, ¿cómo se llamará esta, eh? A otra Mink Miami Bueno, es que yo soy de Miami Por acá tenemos otras Mink Miami Y estas son unas pestañotas de estas Y ya ustedes saben De a salir que se apagó la luz Y eso pegará a lo que yo acabo de decir Estas se llaman Goddess Ay, Dios mío Una diosa del Olimpo Yo Qué bonitas están Yo creo que aquí tengo pestañas como por 2 o 3 años Y lo mejor de todo es que vino con todo ese kit Así que ya no me tengo que preocupar De nada, de nada, de nada Ya yo les diré qué tal me va con ellos Pero nada, tienen muy buen review Así que yo espero que me vaya muy, muy bien Y seguimos con estas 3 cajitas que están por acá Y vamos a irnos con esta de Louis Vuitton Mis amores, esta carterita es de la última colección Y miren qué bonita es Me gustó muchísimo porque tiene un detalle como vintage Como viejito Y ustedes saben que a mí me encantan ahora las carteritas chiquiticas Y miren esta belleza Díganme si esto no es una de las cosas más lindas que ustedes han visto Es como un pequeño mini extra chiquitín cofre Miren el detalle de todo Como si se hubiera puesto viejito, viejito Miren la calcomanía que tiene por acá O el sticker o la estampita No sé cómo le llamen a esto Ya viejita Se abre por acá en estos dos brochecitos Y miren tiene esta cosita Que ustedes la pueden enganchar acá Y una vez que la enganchas la vuelves y la cierras Y tiene buen espacio mis amores Ahí le cabe un pintalabio No les cabe el teléfono Pero un dinerito, la tarjeta de crédito Un espejito, una medicina que tengan que llevar de momento Miren qué bella es Cierran por acá Y pues la pueden llevar aquí en la manito Miren Cómo ustedes la usarían Qué linda, qué linda Me encanta, me encanta, me encanta Y seguimos con esta cajita de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Que ustedes saben que se ha convertido en uno de mis favoritos últimamente Y vamos a ver qué me compré acá Miren qué belleza la cartera en la que viene esto que me compré Es como un terciopelo negro súper fino, súper suavecito Me encanta Y una vez que lo abres Mira lo que te encuentras Estas gafitas que están por acá Yo sé que están extravagantes Ay, pero a mí me encantaron Y yo siento que me quedaron súper bien Ustedes me dirán ahora mismo si esto me queda bien O si parezco la loca a la esquina Ay, Dios mío Están súper graciosas Yo sé, DG, no sé quién es DG Bueno, Dolce & Gabbana Pero sería bueno que yo me hubiera llamado Qué sé yo Dismeri González Algo así, ¿no? Para que fuera con D Y a pesar de que tengo el bombín este aquí Como esta pieza de bola de discoteca aquí adelante Las gafas no son pesadas para nada Son súper livianas Por eso también fue una de las cosas que me la compré Miren esta tarjetita que me entregaron Dorada Tin, tin, tin Y dice el Limited Edition Ah, y recordarle mis amores Que yo todo esto se lo enseño De una forma informativa Para que ustedes vean todo lo que se está usando Lo que se está llevando En estas marcas de alta gama Pero ustedes lo pueden conseguir seguramente En unas marcas que no sean tan caras Así que ya sabes Esto es solamente informativo Y para que tú lo veas Y lo goces junto conmigo Que eso es lo más importante Y seguimos con esta cajita de Louis Vuitton Y esta cajita que está acá Para el tiempo que ya yo les haya mostrado este video Ustedes saben que uno hace videíto también Antes Y después se toma fotos Y para el tiempo que ya yo les haya mostrado este video Esta carterita seguramente ya salió en una foto Porque es que esta carterita yo estoy loca Por sacarla a pasear Aunque sea a la esquina A tomarme un vaso de agua fría No importa Pero esto va para la calle Miren qué color tan hermoso El de esta cartera Miren el nivel de detalle que tiene en el asa Como dice Vuitton En muchos colores A mí me encantó Me encantó esta cartera La tiene en otros colores Hace poco la vi en roja Pero es que este azul Este azul está hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Es como un azul turquesa Y miren por aquí abajito Que no es una cartera común Como recta Más bien tiene como esta hendidura aquí Parece como una ola del mar A mí me encantó ese diseño Y mirenla por dentro Tiene una cantidad de espacio Aquí me caben todos mis cachivaches El botiquín de la medicina Los espejuelos El dinerito Un pintalabios Y hasta un lápiz Y un papelito me cabe también Esta va para la calle pronto Mis amores Y aquí les presento estos Ogs Miren que lindos están Y lo mejor de todo Es que son personalizados Es decir Nadie, nadie, nadie En el planeta Va a tener uno como los míos Claro Y tú también los puedes tener Porque mira como son Tú los compras Y después les compras Todos estos stickers Y los pones donde tú quieras Así que ninguno va a ser igual Miren los míos como son El de pie izquierdo Le puse este sticker Con una carita feliz Acá le puse un corazón Que dice Love Junto arriba dice Babe Una conchita Que me recuerda mucho A una sirena Y acá le puse una fresita Y miren por acá Qué lindo está este Este tiene una hamburguesa Para recordarme Lo comeliche que yo soy Y por acá tengo una palmita Para cuando empiece a soplar el mono Aquí en Boston Soplar el mono significa Cuando haga mucho, mucho, mucho frío Aquí en Boston Me recuerde Del calorcito rico de Miami Y por acá le puse este arco iris Porque díganme Si no parece una C de Camila Acá tenemos una estrellita Y un Oh my God Me encantaron, me encantaron, me encantaron Pero en verdad yo quiero llenarlo Que no quepa Ni un sticker en esas botas Un mismo llenito, 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 llenito ¿Cómo ustedes creen que se me va a ver? Mis amores Y llegó el momento Que todos estábamos esperando Regalito, regalote Para mis suscriptores Y lo único, único Que hay que hacer Es estar suscrito a este canal Y seguidme en mis redes sociales Como son Twitter Facebook Instagram Mis amores Y miren el regalito que les tengo Es la última colección de maquillaje De Kylie Jenner ¡Woo! Yo espero que les guste muchísimo Muchísimo, muchísimo Yo desde que abrí la cajita Dije ¡Wow! ¡Qué lindos están! Y pedí uno para ustedes Y uno para mí Así que el mío Lo vamos a estar abriendo Y vamos a estar haciendo swatch Y vamos a estar hablando De todos los colores Que nos encontremos ahí Por aquí les voy a estar dejando Los de ustedes en la cajita Porque quiero mandárselos bonito Con todo y la tarjetita Que manda Kylie Y por aquí Vamos a estar abriendo Los míos Que eso sí Les vamos a hacer de todo Los vamos a pintorretear Y nada No pasa nada Porque son los míos Así que les podemos hacer de todo Vamos a empezar Con estos colores Que están por acá Miren Qué lindos están ¡Me encantan! Miren Por acá Bacon Matte Por acá tenemos Nova Matte Acá está Boss Matte Andrew Matte Y Miami Matte Siento desde que abrí la cajita Que son bastantes tintalabios Pero eso me encanta Porque a mí me encanta Estar con la bemba colorada Vamos a ver estos tres Que están por acá Y de estos tres He leído bastantes reviews Porque son los que son Con muchos muchos glitters Brillos y bling bling Así que ya ustedes saben Que estos a mí me encantaron Estos se llaman Super Glitter Gloss Y acá tenemos Go Bananas Es decir Vuelvete loco Miren qué bonito Acá tenemos Como tú te llamas muchachos Shield Pill Bueno Como que te tomas una pastilla Y te tranquilices Miren qué lindo este color Es como un rosado Y a la misma vez moradito Me gusta mucho Y por acá tenemos Don't Sleep Vamos a ver Cómo es Don't Sleep Esperen Esto es un rosado Mamacita Que aquí llegué Miren qué bonito Este me gusta mucho 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 Vamos a abrir Estos dos Que están por acá Ay Las cajas tienen unos colores Súper brillantes Me encantan Me encantan Y este se llama On Wednesday Es decir Los miércoles Bueno ¿Y qué pasará los miércoles? Ay Qué bonito Bueno Yo no sé Lo que va a pasar Los miércoles Pero a mí Bushy Que me lleve a salir Este miércoles Porque miren Qué bonito Están estos colores Y es el pintalabio Con el lápiz Es decir Para que quede Muñeca Y este que está por acá Se llama Candy K Y bueno Caramelo K Como caramelo de Kylie Vamos a ver Vamos a ver Ay Qué color más sexy Así como que Me encanta este color también Qué bonito Me gusta mucho La selección de colores Que siempre tiene Kylie Yo creo que es muy juvenil Y siempre viene una vanguardia Pero si tú eres hombre Y estás viendo este video Recuerda que esto Se lo puedes regalar A tu tía A tu prima A tu hermana A tu novia A quien tú quieras Pero no dejes de participar Y vamos a ver Por último La paleta Que la paleta Yo la vi en un review Y yo dije ¡Wow! Qué colores más bonitos Y cómo se abre esto Me encanta Que las cajitas Por dentro Todas tienen como Estas cositas De platanito Me dan ganas Como de morderlo Ay Con lo comelona que soy yo Miren Qué bonita la paleta Y estos colores Inspiran A verano puro Y a otoño también Porque tienen Los colores bonitos 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 Mis amores Así que ya saben A participar Suscríbete Y sígueme En mis redes sociales Instagram Twitter Y Facebook Les voy a dejar Esto por acá puesto Para que se recuerden De que tenemos Este sorteito En este holo Y vamos Con esta caja De Versace ¡Woohoo! Y yo sé que les va a gustar Muchísimo Ustedes saben Que yo soy Fanática de los tenis Yo amo los tenis Yo pudiera vivir En tenis Mi vida entera Pero de vez en cuando Hace parte De su taconcito ¡Tarán! Díganme De este diseño Para mí Este diseño Es como griego ¿Qué ustedes creen? Es negro Todo como amarillito También me recuerda Como la melena De un león Y miren La chapa Acá De Versace ¡Qué bonita! Yo sé que me voy A estar poniendo Estos tenis Con muchísimas faldas Yo les he comentado Anteriormente En mis posts De Instagram Que a mí me encanta Ponerme tenis Con faldas Y con vestido Mucho más Que con pantalones Yo no sé Estoy media coco Miren Qué bonitos están Ay A mí me encantaron Me encantaron Desde que los vi Pero este amarillo Como que tiene La tonalidad Dorada Y por el diseño Siento que va a ser Bastante fácil Encontrar la combinación En toda mi tarequera De closet Y por último Tenemos A esta cajita Que es muy 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 especial De creme de la creme Ay En francés mío Está en handicap Miren la caja Lo que dice Warning De peligro Solamente Personal Autorizado Oye Aquí parece Que lo que hay Es nitrógeno Bueno Y que tiene que ver Nitrógen Gucci gang Gucci gang Gucci gang Gucci gang Así que aquí Parece que tenemos Un secreto Y miren La marca Que es Gucci Ay Dios Dios mío ¿Cuánto yo pasé Por estos zapatos? Siento que yo paso Por todos mis zapatos Mucho Pero bueno Es que todos son Muy esperados Cada uno es como un hijo ¡Ahhh! ¡Qué cantidad de hijos yo tengo! ¿Cuántos pares de tenis Ustedes creen que yo tengo? Comenten ahí abajo Yo los voy a estar leyendo Y yo creo que el que más se acerque O el que se acerque Te vamos a hacer un regalo ¡Dale! Ahora mismo ya Me acabo de inventar eso Me lo acabo de inventar De esta cabecita Que es un ventín Ahora mismo Tira el número ahí ¿Cuántos pares de tenis Tú crees que yo tengo? Cuando lo abres Miren la caja Es roja por dentro Y el papel También es rojo Y de momento Te encuentras ¡Paraaaan! Estos tenis Que tienen como unos diamantes Morados Unos cristales Yo no sé Estos tenis son tremenda locura Pesan cantidad Parece una tortuga ninja Pero es que es tan bello Y miren por aquí atrás Rosadito Y miren el nivel de detalle De todo esto Tenía ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos colores hay aquí? Verde Gris Negro Blanco Metal Y estas piedras A mí son como piedras preciosas Yo creo que al morado Se le dice amatista ¡Ay! Por dentro son marrones Y súper gordos Yo creo que a mí me va a caer una nevada Y no me va a dar frío en los pies Porque esto está gordito 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 Y acá alante dice Gucci Miren la goma Así Gucci Y es bien como tosco el zapato ¡Ay! Son tan bellos Yo los amé Desde que los vi Los amé No se parecen a mí Vinieron para la casa con mamá Mis amores Siempre cuiden sus cositas Denle valor Si ustedes no les dan valor a sus cositas ¿Quién se las van a dar? Siempre cuídenlas No importa lo que haya valido Un peso Dos pesos Tres kilos Oye Ese dinerito A ti te costó muchísimo tenerlo Así que protege tus cositas Yo voy a guardar mi tenisito En estas bolsitas Mis amores Y hemos llegado al final de este video Que ha quedado Largo, 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 largo Como del tamaño de un majá Y si aún no te has suscrito al canal Dale, hazlo ahora Te voy a esperar Les mando un beso Inmenso, 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 inmenso Los quiero muchísimo Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila El mundo de Camila El mundo de Camila Cuadro El mundo de Camila